Buenas tardes, mi nombre es José Barreza, soy de la Secretaría de La Comunidad de Casa. Hoy les puedo contar que yo hace 20 años trabajo con el Fondo Camerino, que es una turista que se llama el Fondo de la Edición. Estuve muchos años trabajando en el San Vicente como técnica de primera edición en el 2012, no se ha llegado a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Ciudad de la Comunidad. Actualmente estoy como técnica de los médicos de CEDES, de la primera edición también. y en marzo del año 2023 recibe la profesoría jurídica en el grupo, por ser el presidente. Después de un millón de tantos años, la verdad que al pasar la profesora de Madrid fue muy importante para mí y para las chicas, por supuesto. El objetivo principal es que en ese club, que se llama la club de asociaciones que nos han elegido, la propiedad sea de las mujeres, porque, bueno, con los años de trabajo, la verdad que se sufren mucho, las mujeres absorben cosas que no tendrían que absorber, y bueno, he decidido que la propiedad de uno sea femenino, y bueno, que nos vamos a tener que colocar la cuerda para que permise casa a la cancha. Este, como lo hemos hecho nosotros por muchos años, por muchos años, porque es con la lucha, a donde no pueden usar la cancha porque las chicas pueden ver en el seco y los barros no, a donde las chicas también tienen que compartir la camiseta con los varones, que es algo que ahora ya no va a suceder. Si hay un cambio en el joven femenino, la verdad que si hay, a lo mejor va un poquito lento, pero también va pasando el tiempo, creo que la lucha entre todas se va abriendo un cambio, ¿no? Y creo que también no solo es una lucha de ustedes, sino de todas juntas, conjuntamente con las jugadoras, vamos a llegar al objetivo principal, que sería la igualdad. Más allá de mi trabajo con lo social, es uno de mis conocimientos también en el club, es gritarle a los chicos del alimento, por ahí muchas veces, como decía la chica, nosotras las mujeres, todos somos los que sufrimos, porque somos mamá, porque somos mujeres de mi familia, porque tenemos que jugar al colegio y por ahí mi hija tiene que hacer la tarea y no puede llegar al entrenamiento. Son muchos ítems que hacen a nosotras para poder llegar a hacer, a realizar lo que les gusta, y esas son las cosas que quiero buscar en el club, a donde tenemos una clase de abuelo para mis hijos, a donde tenemos un plato de comida, lo único que nos falta. Y que nada, sea un obstáculo y que nada sea un experimento para poder llegar a hacer lo que tenemos. Es un sueño que tenemos, todo el sueño es casi algo que me he propuesto, porque tengo idea de que el sueño es un cumple de su campo, así que bueno, voy por esa meta y ojalá se haga posible.